Muchas, de muchos, muchos gobiernos, esta herencia que tenemos en el Osochitlán. Yo quiero decirles que de manera especial, al día de hoy hemos invertido más de 29 millones de pesos y esto va desde cuartos dormitorio, cuartos con baño, desde calentadores solares, estufas ecológicas, electrificación no convencional, producto lácteo, módulos avícolas, módulos integrales alimentarios. Nosotros, qué es lo que esperamos y deseamos, que en la encuesta que va a hacer INEGI en el 2024 y que estarán los resultados en el 2025, si es más o menos así, secretario, esperamos que el Osochitlán ya no aparezca en el primer lugar de los municipios más pobres, esperamos que podamos mejorar sin duda este indicador, que el reto es muy grande porque tiene muchas localidades y muchas localidades lejanas y por su misma geografía son complicadas de llegar, pero bueno, el compromiso está.